Música 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 Las g sembra��as son como las flores Resultan más de mil colores Ella nunca entrega sus amores Si no está correspondida Música Caminando van todas las aceras, el viento lleva su cintura Ellas mueven las caderas, como los cañabrales Las caderas son como las flores, que vestidas van con mil colores Ellas no me entregan sus labores, ni nada correspondiente Caminando van todas las aceras, el viento lleva su cintura Ellas mueven las caderas, como los cañabrales Las caderas son como las flores, que vestidas son como violeta En mi corazón, como la deliana, del distrito federal Esa es su visión, como la flores, que vestidas van con mil colores Las caderas son como las flores, que vestidas van con calza pelada Ella es mi con la promenia de alimento, que vestidas van con mil colores Para que lo se va a dormir, para que lo se volvamos con el rito En el enero de la planta, que se vena la planta Y así sonidos, sonidos, sangés, sangés, sangés Al miguelas, iro酒res, que vestidas van con mil colores Ahí no van, ahí no van, ahí no van Lº buen trares, elkages, diganse la pluna Las caderas van tienen negativos Más corto de ajá, más salsa que saquitos 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 La tierra de los ángeles de mañanas El mar de las lindas y hierro la hundida El mar de las lindas, el mar de las lindas La tierra se acercó a tu mar de las lindas Y el ritmo va Y el mar de las lindas Y con el language ¡Woo! ¡Brit! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go!